¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria al Señor? ¿Cuántos declaran con nosotros y dicen Bolivia libre y soberana? ¡Aleluya! Bolivia, escucha, Dios te está llamando Despierta, que Jesús toca tu puerta No pienses que el Señor te ha olvidado Yo quiero agradecer al Espíritu Santo A presencia de nuestro apóstol John Kelly Vamos dar un aplauso al Espíritu Santo que está aquí Gracias apóstolos René Terranova y apóstola Ana Marita Terranova Dios está honrando el penoso y gracioso trabajo de ustedes Dios confió el manto de una visión Y vimos tanto trabajo para las naciones de la tierra Vamos dar un aplauso a Dios por la familia Terranova Obrigado Alberto, Gladys y familia Gracias apóstol Alberto, Gladys y familia Dios te ha abierto las puertas de las naciones Hoy tenemos aquí apóstoles de tantas naciones Tenemos hoy aquí apóstoles de tantas naciones Y centenas de discípulos que vieran honrar a Bolivia Y muchos discípulos que vinieron a honrar a Bolivia Vamos dar un aplauso al Espíritu Santo Vamos a dar aplauso al Espíritu Santo por eso A cada doce que está aquí A cada doce que está aquí A cada líder de célula A cada líder de célula A cada discípulo que está aquí en esta noche Quiero decir hoy Que va a empezar el mejor tiempo de la visión celular en el modelo de los doce Quiero que levantes tu mano derecha Diga Espíritu Santo Diga Espíritu Santo A partir de este día Yo seré El mayor adorador Desta generación Durante un minuto Durante un minuto Vamos a dar nuestro mejor aplauso Y el mejor grito de victoria al Espíritu Santo ¡Buen día! ¡Buen día! Bolivia escucha Dios te está en la mano Despierta que Jesús toca tu puerta No pienses que el Señor te ha olvidado Él está de tu alabanza enamorado Recuerda que el Señor te ha liberado Y te dio autoridad para vencer En su nombre alístate Nuestra misión no ha terminado Todavía quedan vidas que rescatar Por una boliviana En este momento voy a pedir que todos se pongan de pie Vamos a cantar el himno nacional En este día en que cumplió Bolivia 189 años De esta libertaria Nosotros nos sumamos 10 millones de bolivianos Que en este día proclamaron morir antes que esclavos vivir Y es una oportunidad gloriosa De que nos sumemos A toda esta multitud Para proclamar en alto y buen sonido Que morir antes que esclavos vivir del pecado De los vicios de la muerte y esclavos de Satanás Cristo nos ha liberado Y voy a pedir entonces que todos nos unamos En este momento tan especial Y que juntos proclamemos sobre los cielos más puros de América Esta declaración Que Bolivia es del Señor Jesús Cantemos pues ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y te dio autoridad para vencer en su nombre Alístate, nuestra misión no ha terminado Todavía quedan vidas que rescatar Por una Bolivia libre y soberana Por una Bolivia prendida a sus pies Que está llena de alegría Alabando noche y día Con todo lo que Dios está haciendo en Bolivia Bolivia fue llamada por Dios Para cambiar la historia de América Latina Y aquí hay un pueblo Que honra a Dios Si esto es verdad Si esto es verdad Dê un grito de victoria a Él Hay dos cosas que necesito hacer aquí ahora Primero honrar a todos los pastores y líderes de célula Vamos a dar un aplauso por la vida de ellos Vamos a dar un aplauso al Señor por sus vidas Porque ellos se han esforzado en este trabajo Para traer ese resultado poderoso En segundo lugar En segundo lugar Todos Como si fuese una luz Como si fuera una luz de candelabro Como si fuera la luz de un candelero Está quedando lindo Está quedando lindo Está hermoso Muevan así Eso, eso, eso Así, así Levante su celular ahí donde usted está Y muévalo Diga a Bolivia Diga a Bolivia Nadie apagará tu luz Nadie apagará tu luz Você fue llamada a Bolivia Usted fue llamada a Bolivia Para ser luz para las nações Para ser luz a las naciones Los que creen dê un grito de victoria al Señor Tengo libertad para levantar mis manos Y aplaudirte Tengo libertad para levantar mis manos Para ti Tengo libertad para levantarte y saltar Saltando, alabando, saltando, alabando Saltando, alabando, saltando Nuestro Dios es un Dios de honra Y el pueblo de Dios es un pueblo de honra Es un pueblo honrado Es un pueblo honrado Es un pueblo obediente Y es un pueblo de carácter Somos seres humanos Temos derecho a muchas crisis Y tenemos derecho a muchas crisis Pero ninguna de ellas Puede traer desrespeito al reino y al rey Bolivia Bolivia Tú eres llamada Tú eres llamada Para levantar el nombre del Señor Y mudar la historia de su pueblo Y cambiar la historia de su pueblo Todos los que aquí están Van a recibir una nueva unción de parte del Eterno Van a recibir un olio nuevo sobre su cabeza Van a recibir aceite nuevo sobre sus cabezas Que mudará la historia de su familia Que cambiará la historia de su familia La unción de la honra La unción de la honra Es la unción del respeto Es la unción del respeto Es la unción de la obvivencia Es la unción de la obvivencia Y es la unción de la prosperidad Y esta unción vendrá sobre cada familia Y esta unción vendrá sobre cada familia aquí reunida Sua familia será cheia del poder del Espíritu Santo Su familia será llena del poder del Espíritu Santo Y vivirá un nuevo tiempo Vivirá un nuevo tiempo Su casa Su casa Va a vivir un tiempo extraordinario Va a experimentar un poderoso y extraordinario tiempo Dios mudará la historia de su familia Dios cambiará la historia de su casa La prosperidad será amiga de su alma De la prosperidad Y Dios salve en toda libertad Por una Bolivia Libre y soberana Por una Bolivia Rendida a sus pies Que está llena de alegría Porque sabemos Que tú moriste Por la salvación De la gente de Bolivia Y sabemos Que tú amas Bolivia Jesús We know that you love Bolivia Sabemos que tú amas Bolivia And we pray for your grace Oramos por tu gracia And your mercy Y tu misericordia Que estés sobre la gente de Bolivia Que tú la prosperes Que tú la prosperes A la nación de Bolivia Que tú la prosperes espiritualmente And as one John says In verse one Como dice Primera de Juan En el versículo uno Que Bolivia Would prosper As its souls Prosper Que sea prosperada Bolivia En riquezas Pentecostal La pentecostal y evangélica Y la iglesia apostólica De Bolivia Father God Padre Dios We know Sabemos That you shall Que tú Raise up the church Levantarás a la iglesia Father God That it will have a revival Y habrá un nuevo avivamiento And it will look like The church in the Bible Que será como El avivamiento De la Biblia That it shall be A church That will reach nations Que será un avivamiento Que va a llegar A toda la nación Y la nación de Bolivia Para la gloria Para la gloria La gloria de Dios En la nación de Bolivia Y todos decimos Amén A Jesús Que no se olvida Libertad 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 El avivamiento Que presenta Aleluya Al Padre Eterno Al dueño de la cosecha Al Señor de la iglesia Uno Dos Tres Que separen los frutos fieles Nacíme Señor La adoración Aquí está el fruto fiel Es la generación de conquista Y a las llenas Y a las llenas Y a las llenas Y a las llenas Para beber Sonido Y a las llenas También Sonido Del avivamiento Y a las llenas Pero permanece Unción En진amar itinam Ya es una razón de provispar Una temeración de las lindas Me abrace las mil amas para vencer Yo lo pido como un error Me sirve a hacer a mi negocio La lanza de la entrada es cada mar Tú lo ves, soy yo, yo lo puedo Tú lo tienes, tú lo tienes Soy yo, yo lo puedo Y en el pie, viviré la casa de Dios Con el corazón que es tuyo Si eres tu hogar, es para que el brillo Soy yo, yo lo puedo 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 Soy yo, yo lo puedo